Evento de velocidad Setiun la salida Rápidamente por la parte interior Se va a la punta Holly Maria por medio cuerpo en el segundo lugar Hola querida la desplaza en el tercero Blondimania En el cuarto va creando Sol de Estrella con Ibis y afuera Se viene acomodando Doña Tata A faltan 800 metros para Hola querida Mantiene cuerpo y medio en la delantera en el segundo lugar Holly Maria por la parte interior Sol de Estrella y Ibis afuera Va creando Doña Tata en la quinta posición 22-4 el primer cuarto de milla Sigue huyendo Hola querida con dos cuerpos En el segundo Sol de Estrella y afuera Viene acercándose Doña Tata con Ibis Entran en la recta final Hola querida por delante su inete miró hacia atrás En el segundo lugar está Sol de Estrella En la parte de afuera está Doña Tata Después va creando en la parte interior Doña querida se defiende Sol de Estrella Viene a buscarla afuera en el segundo lugar En la parte interior está Holly Maria En el cuarto lugar va creando Ibis Hola querida se defiende Sol de Estrella adentro Va creando a Holly Maria Acercándose a la meta Adentro Holly Maria logró la victoria Allí sobre Sol de Estrella El tercer lugar se lo llevó siempre afuera Ibis Doña Tata después de adentro El ejemplar la domina En el último lugar El ejemplar Blondie Maria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!